Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez y nada más se entrega el alma con lo dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Cariño mío, gracias, gracias por ese amor que siempre me has tenido Que si no fuera por eso yo ya no existiría en este mundo Gracias mi amor Una vez nada más se entrega el alma Con lo dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Que si no fuera por eso yo ya no existiría en este mundo